Emprende con energía Como una muestra de moras en mi familia Porque cada día quería probar una receta distinta Para que ellos puedan distraerse un poco de esta situación horrible Por la que estábamos pasando todos Para la elaboración de nuestros alfajores Utilizamos dos batidoras, un horno eléctrico, una refrigeradora y un hervidor Y trabajamos durante el día para así poder aprovechar la luz natural De esa manera es que nosotros emprendemos con energía Y recuerden que también pueden encontrarnos en Facebook Enosa, siempre contigo